Yo creo que cuando se gasta, se gasta por hacer el bien y a veces se gasta mal por hacer el bien. Un ejemplo, a veces vemos que en publicidad y propaganda se gastaron 2.700.000 pesos y a nosotros nos parece excesivo. Y ahora tener que aumentar la tasa un 20% más por lote. Entonces, bueno, mirá, si hubiéramos hecho economía o ahorro o algo, hoy no estaríamos necesitando aumentar la tasa. O como se gastó en combustible, 7.700.000 pesos. Que vemos que es mucho. ¿Por qué? Porque se podría hacer economía. ¿Economía en qué? En que los vehículos los fines de semana, en vez de estar paseando, haciendo una mudanza o vehículos que andan por todos lados innecesariamente, porque a veces lo vemos hasta con la familia que está. Pero eso es un vehículo municipal, es patrimonio de todos los vecinos. Se acaba de comprar 75.000 litros a 6.60, un precio fabuloso. Pero se gastó medio millón de pesos casi en eso. Yo cuando era delegado municipal acá, compraba 10.000 litros, y había un surtidor y se entregaba únicamente acá en el surtidor. Y después lo que se cargaba afuera era gas, nada más. Los vehículos se fueron renovando y se fueron comprando diésel, se fueron comprando otro tipo de vehículos, pero no se tuvo esa previsión de la economía. Y yo creo que hay que... Los municipios, como el Estado provincial, van a tener que empezar a hacer economía. Porque ahora empezamos a ver un poco el ajuste. El ajuste, ¿qué pasa? Tuvimos que subir la tasa a 20 pesos, dibujarle que va a ser para... Para la bolsita verde o la bolsita negra, en realidad es un dibujo, no es la verdad. La verdad es que para aumentarle el 10% al empleado municipal y llegar hasta fin de año hubo que hacer un aumento. Pero tampoco se sinceró eso. Porque si hubieran venido y hablado, mirá, vamos a aumentar la tasa, porque el empleado la verdad que se lo merece y no llegamos. Bueno, pero también economicemos en el combustible, economicemos en la publicidad y propaganda, no hagamos paredones que salen 500.000 pesos y no le retribuye nada. Porque si vamos a decir, compramos un ecógrafo o compramos una máquina que es para salud y gastamos 500.000 pesos, bienvenido sea. Está bien, acá va a pasar la gente y como decíamos en el despacho, va a haber el intendente más kirchnerista de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero si es un ego personal, está medio un poquito exagerado, me parece, ¿no? Porque yo quisiera ver qué dirían ellos en el mismo lugar nuestro si nosotros ponemos merecido por su ética y su moralidad a Raúl Alfonsín, un ejemplo. Que hubieran dicho, ah, un escándalo nacional. Y nosotros directamente no lo íbamos a hacer. Pero, porque no está en nuestra concepción eso. Pero yo es lo que le digo que a veces...